hola hola saluditos a todos y bueno hoy es 2 de noviembre un día muy especial aquí en nicaragua este día 2 de noviembre aquí en nicaragua se conmemora el día de los difuntos el cementerio general de managua managua capital de nicaragua aquí andamos recorriendo la parte de afuera del cementerio toda esta gente que vemos caminando van de visita a la tumba donde reposan sus seres queridos donde quedaron una vez que fallecieron esto es de costumbre de todos los años los 2 de noviembre aquí en nicaragua sé que por aquí nos miran muchas personas de diferentes países déjenos saber en comentarios qué día celebran ustedes en sus países el día de los muertos suena un poco duro verdad decir esa palabra pero bueno es la realidad ya cuando llegamos aquí al cementerio es como estamos muertos aunque lo queramos disimular como por ejemplo con otras palabras más suaves hay quienes le llaman a este día también el día de los finados el día de los difuntos bueno la cosa que ya es opcional también este día muchas personas aprovechan para vender sus cositas como por ejemplo las ventas de rosas flores o algún tipo de arreglo para las tumbas esta es la entrada principal del cementerio general aquí en managua este cementerio se sitúa en monseñor lescano en este cementerio reposan grandes personalidades de la historia de nicaragua al paso del tiempo hoy siguen siendo recordados mientras sus restos descansan en este antiguo cementerio general de managua fundado en 1912 cementerio general u occidental de managua entre mausoleos cruces y lápidas de mármol y granito este cementerio guarda hombres y mujeres que aportaron mucho a nicaragua en términos de desarrollo cultural científico político y social actualmente son muchas las familias que visitan este camposanto quienes además de visitar a sus deudos no pierden la oportunidad de recorrer algunas bóvedas lápidas mausoleos donde reposan los restos de grandes personalidades aquí en nicaragua se dice que a este cementerio vienen turistas nacionales e internacionales a visitar tumbas como las antes mencionadas y ya como pueden ver pues muchas personas circulando aquí en el entorno unos van otros vienen y les cuento que hay horarios que aquí se mantiene súper lleno casi ni se puede caminar como por ejemplo pues ahorita está de mañana hay poca gente aquí venimos a primera hora pero esto por las tardes se mantiene súper lleno gente les invito a suscribirse al canal y regalarme un hermoso me gusta para este vídeo gracias como miran ustedes el ambiente se mira bastante gente verdad aquí en este cementerio hoy 2 de noviembre en managua capital de nicaragua y les cuento que hasta aquí adentro logro observar que hay sus 20 citas de comida rápida anteriormente mire una vendequesillo que estaba como que sirviendo un quesillo ahí eso quiere decir que si venís aquí y te ataca el hambre no te vas a morir de hambre porque aquí vas a resolver hay todo tipo de negocios y si te salís allá afuera pues hay muchísimo más también cabe mencionar que están los limpia tumbas o los que arreglan las tumbas o sea que si tenés una tumba aquí y venís y tal vez está montosa está sucia aquí va a sobrar quien te la limpie lo que he visto que hay buenas construcciones de tumbas verdad aquí como por ejemplo la que logramos ver a mano derecha estas tumbas ya parecen casitas verdad como un pequeño apartamento sabían ustedes que este día 2 de noviembre hay gente que vienen hasta de otros países para cumplir este día hay gente que esto se lo toma muy serio de estar viniendo los 2 de noviembre o el día de los difuntos a visitar la tumba de su ser querido donde quedó su ser querido y por otro lado pues hay algunas opiniones encontradas como por ejemplo algunas personas dicen que para qué visitar un cementerio o tienen tal vez algunas frases que dicen allí lo que hay es un puño de tierra a mi punto de vista creo que hay que respetar las creencias o los pensamientos de cada persona en lo personal pues sinceramente no soy de los que visita tumbas pero también respeto a quienes lo hacen miren cuántas personas vienen muy alegremente con sus ramos de rosas o flores para adornar sus tumbas fíjense que también hay algunos que vienen a hacerle algunos retoques tanto de concreto como de pinturas también aquí la mayoría de personas tienen algún tipo de construcción ya sea pequeño o grande en sus tumbas es raro encontrar una tumba que esté en la mera tierra y miren qué bonito este día como está el cielo despejado bastante azulito aquí donde vamos pasando es como un punto céntrico de reunión es algo así como una rotondita o una rotonda y bueno aquí ya vamos buscando la salida miren toda esta gente ya va buscando la salida igual hay gente que viene en sólo el trayecto de la mañana o en la mañanita otros que vienen al mediodía y también están los que vienen en la tarde o ya casi oscureciendo creo que depende como por ejemplo de su horario hay unos que vienen antes de ir al trabajo otros vienen a la salida y así no se olviden gente de regalarme un hermoso me gusta para este vídeo y suscribirse al canal gracias bastante bonita verdad la entrada y salida de este cementerio miren bastante elegante bueno miren les voy a dar una pequeña recorrida aquí por los negocios para que miren más o menos qué es lo que venden o qué tipo de flores o arreglos florales venden supongo que esta gente te vende de todo precio creo que eso va a depender de tu capacidad económica miren la gente ahí van con sus arreglos felices y contentos qué les parece y así es el ambiente aquí en la parte de afuera del cementerio general de managua miren mucho comercio muchos negocios ventas de comida ventas de flores y bueno de todo un poco vas a encontrar aquí afuera me pregunto cómo estará allá el sector del cementerio oriental el que queda allá por el periférico para los que no saben o son fuera de managua o tal vez de otro país ese es otro cementerio así como este aquí en managua pero bueno en tamaño este cementerio es bastante grande el cementerio general de managua managua nicaragua cuántos de ustedes que están viendo este vídeo han venido aquí al cementerio general en managua cuánto lo conocen sería interesante saber qué día celebran el día de los muertos o el día de los difuntos en los demás países o en otros países si son tan amables para que aprendamos todos juntos pueden poner en comentarios qué día celebran el día de los muertos o el día de los difuntos en sus países o en su país pueden poner allí el nombre de su país y el día que los celebran y bueno se acerca la despedida nos vemos en un próximo vídeo y me regalan un hermoso me gusta para este vídeo gracias 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 gracias